La ruptura de una tubería de agua potable ha generado un hundimiento en la calle Sacamil de Brisas en Soyapango. El daño en uno de los carriles dificulta la circulación de los vehículos. Abren la juguera y los dejan bastante tiempo. Y arriba hay por el coco, con lo mismo han hecho. Y aquí ya tienen días, pero no sé por qué es que lo han dejado así, que no lo terminan. La poca señalización en el lugar podría generar accidentes, ya que varios tramos de la calle se encuentran deteriorados. 15 días más o menos. La verdad que sí, accidentes hasta el momento, pero sí han habido casos en que los carros se han escapado a darse su toque ahí. De no ser reparado lo más pronto posible, el vital líquido se seguirá desperdiciando. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!